¡Hola Nijoreros y Nijoreras! Bueno, pues por fin os traigo el sexto volumen de primeras impresiones Bueno, esta vez también va a ser igual que Jutsu Nansa Unas primeras impresiones un poco fail Va a ser más como una pequeña reseña Y básicamente os vengo a contar qué tal me parece Akatsuki no Yona Hasta lo que he leído yo Que ya después del topo 26 o así Los últimos capítulos que han salido Y es el de Akatsuki no Yona de Mizuhoku Sanagi Un manga que empezó a publicarse en el 2009 En la revista Hanato Yume Que es una revista la verdad muy interesante Porque mezcla el género soyo con otros géneros secundarios Como este que es de acción Y que prácticamente podría ser un shonen Pero no lo es por el guión Así que la verdad es que es un manga Que tengo bastante una controversia muy grande Y os vengo a contar esa controversia de este manga Que lleva ya 26, 27 tomos en Japón Sobre Mizuhoku Sanagi la verdad es que tengo que contaros poquito No me quiero esplayar mucho con la mangaka Pero no tiene la verdad mucho una biografía muy amplia Debutó en el 2003 Con el manga que se llama Me lo tengo aquí apuntado Que siempre se me olvida este título Joyko ni Kokoroe Dos tomitos que tiene ese manga Y bueno pues esa aventura Ahora hace un manga muy muy largo Así que nada Aquí en este vídeo os vengo a contar La sinopsis El contexto histórico Y mi opinión Abajo en el primer comentario Tendréis la distribución del vídeo Por si queréis ir directamente a mi opinión Os dejaré los minutos en el primer comentario Así que vamos allá Y no nos vamos a enrollar más Porque tengo que hablar mucho de Akatsuki no Yona Akatsuki no Yona nos sitúa en el reino de Kouka Donde nuestra protagonista La princesa Yona Una joven acomplejada por el color rojo de su pelo Vive entre los mismos de su padre El rey de Kouka Una vida de lujo Donde Hak tendrá que velar por su seguridad En su 16avo cumpleaños Su primo Shouwon la visita Para celebrar dicho evento Yona está enamorada de él No es capaz de ver la verdad Tras su querido primo Shouwon quiere el reino de Kouka para él Y para ello comete un acto Que marcará el destino Al que tendrá que hacer frente Yona Este manga la verdad es que tiene Un contexto histórico muy interesante Ya que tiene tintes de la historia misma De que ha sufrido Corea ¿Por qué Corea? Porque principalmente si nos fijamos En la vestimenta de los personajes Es más coreana que japonesa Y también tiene influencia china Ya que la cultura japonesa y la coreana Tienen raíces chinas Hay que fijarse también en el mapa Que nos ofrece el primer tomo Como está situado el reino de Kouka Y los demás reinos Claramente si comparamos con el de ambas Coreas Tiene cierto aire verdad Pues es que no es ningún misterio Que la autora se ha inspirado En los tres reinos de Corea Que surgió en el 37 a.C. Claramente Kouka está inspirada En el reino de Konguryeo Que claramente también absorbe La organización militar de los cinco ejércitos Donde en el manga pasan a ser Las cinco tribus También se inspiran en los hechos Del siglo VI d.C. En donde el monarca de aquel entonces Anjan fue asesinado misteriosamente Y sucedido por su hermano Dicha ascensión al trono Provocó una guerra civil Una historia que os va a sonar Cuando leáis Cuando vayáis a leer O si habéis leído Yona Bueno, mi opinión sobre Katsuki y Yona Es bastante variable Así que voy a intentarme explicar Lo mejor posible Creo que el enganche de Katsuki y Yona Está más en el hype que hay tanto Está, digamos, en la maravillosa creación Del harem masculino que ha hecho Mizuho En este manga Porque muchas veces cuando hablo con la gente Con la chica sobre todo De Katsuki y Yona Es como que el hype reside más En la creación de los personajes masculinos Que me parece bastante brillante Como ha ido creando uno a uno Esos personajes El dibujo me encanta De Mizuho La verdad me gusta mucho Como dibuja Y sobre todo cuando hace cositas A color Me encanta mucho Las tonalidades que utiliza Para dibujar O sea, para pintar Y me gusta Me gusta mucho ¿Qué ocurre? Que como veo ese enganche De Haepas Masculino Es como que Que la trama principal Se deja un poco apartada Yo la verdad es que La trama principal Es lo que más me engancha De Katsuki y Yona Que la haré esta Maravillosamente Y tengo mucho hype Con muchos personajes Pero mis personajes favoritos Son por ejemplo Hak y Sina Pues la verdad De ahí no me voy a quejar Y de la trama principal La verdad es que Está bastante bien Aunque es una trama principal Pues que Que se ve mucho ¿No? En muchos mangas Por ejemplo Se ve en Aslan Que es un sonen Y bueno Estos temas de recuperar El reino La verdad Es que tiene su enganche Y si Si los mangakas O las mangakas Le dan su originalidad Y la verdad Es que me influjo Con la introducción De estos chicos Con estas características De dragón La verdad es que Lo ha hecho Maravillosamente A mi al menos Me ha ido enganchando Poco a poco Con estos personajes Con estas características ¿Qué ocurre? Que es un soyo con acción Estamos muy mal acostumbradas A tener el típico soyo De instituto De romance tórrido Entonces El soyo Puede ser también De acción De otros géneros O secundarios Pero ¿Qué ocurre? Que Pues Digamos Que el romance Cae en Yona Porque obviamente Cuando tú lees el primer tomo Y ves a Haki Y ves a Yona Obviamente Sabes que va a haber salseo Entre los dos Entonces La autora Digamos Que ha adaptado Un romance Muy del sonen Y No No ha aceptado Para mi No creo que haya hecho Muy bien Porque es un Digamos Que Estira mucho el chicle Para captar A esas chicas Que no le gustan El sonen Y introducirlas En el soyo Con acción Entonces No mi sujo No No Es claramente Un soyo Con acción Es una revista En donde se publican Soyos Con otros Géneros secundarios Entonces Al igual que Ocurre en el sonen Porque en el sonen También no ocurre Que decimos Uy Pues esto Prácticamente Podría ser Un Un Soyo Claramente Por ejemplo Inuyasa Es un sonen Que tiene un romance Pues que prácticamente Podría ser Un soyo Con acción Pero no lo es El guión Que está hecho En la trama Pues de acción Es un sonen Y el romance Si que es verdad Que tiene un aires De soyo Porque se ven Muchos besos Hay muchos Muchos aromacos Por decirlo De alguna manera Y está adaptado A un sonen Yo creo que eso Funciona más En un sonen Que en un soyo Porque estamos Acostumbrados Digamos Y acostumbrados Porque también Hay chicos Superfans Del soyo A ver ese romance De torre Entonces Cuando haces un soyo Con acción Metirle un romance Sonen Es muy Muy complicado Ocurre también En la silent boys Por ejemplo A silent boys Es un manga sonen Claramente Es un manga sonen Porque tu ves La historia principal Como está hecha Como está guionizada Y es un sonen Que pasa Pues que hay un romance Y la gente He visto En algún En algún blog Que se ha equivocado Y ha puesto el género Pues como soy yo Oye es que aquí Nos podemos Equivocar todo el mundo Pero que Es un sonen Claramente Aunque tengase Ese romance Es un sonen Y me voy a explicar Por qué Aquí lo que pasa Que en Occidente Pues aquí somos Muy igual Nos da igual El género En sí Pero allí en Japón Es importante Porque para hacer un manga Se basan mucho En la teoría Para clasificarlo Porque a ellos les gusta mucho Pues encajar todo En su casilla Pero allí Para hacer un manga Se tienen que fijar Si es para un público Masculino O para un público Femenino A la hora Luego de clasificarlo En la revista Y en el género Entonces Ellos escogen La adaptación Si es femenino O si es masculino Pero ya después Cualquiera Lo puede leer O sea No sé si Me explico En esto Entonces ¿Qué ocurre con Akatsuki no Yona? ¿Por qué no me engancha? Digamos O tengo ese hype O digamos Que a veces Me cuesta leer El manga Porque digamos Que la trama principal Está bien Aunque también es verdad Que la está alargando mucho Y luego metemos Ese romance Que se está haciendo Como muy largo Ese salseo Ese fanservice Por decirlo de alguna manera Para enganchar A ese público femenino Que no le gusta el son Entonces Cuando ajuntas Las dos tramas Es como que ¿Qué estoy leyendo? O sea Porque las situaciones De Hakiyona Buah Te, te, te Bueno, bueno Es que son Increíbles Pero ya pasa Y dices Jo Es que no ha ocurrido nada O sea Es como cuando Imaginaos Sin Uyasa Sin esos Sin esos arrumacos Entre Kikyo Y Nuyasa Y con Kagome O sea Sería como Como Si no ocurre Esos besos Esa Ese salseo Y esos arrumacos Es como que Te cuesta ¿No? O sea Costaría mucho leer Y Nuyasa Entonces Es que no ocurre nada Digamos Yona no se lanza A la piscina A ver Sé que estoy un poco Espoidando Por decirlo De una manera Pero es para que os preparéis Cuando leéis A Katsuki no Yona Es que Digamos Yona no se lanza A la piscina Hasta el capítulo 130 y algo O sea Es que ese día El día que salió El capítulo Fue histórico Porque es como que Oh por fin avanza Esto O sea Dios O sea Es que por fin avanza Es como que Oh Dios mío Por fin no ocurre Curre Curre Es que yo Estaba leyendo El capítulo Y me lo dijo una amiga Leite el último capítulo A Katsuki no Yona Porque Que te vas a quedar Pipando Por fin Corrido En serio No puedes estar 24 capítulos 24 tomos Estirando el chicle O sea Es que no Y por eso Digamos Que a Katsuki no Yona Ha habido como 10 tomos Que Más o menos 10 tomos Me digo Que están 10 tomos Como que Me ha costado mucho leer Porque es que Cuando Ajunta las dos tramas Es como que Dios Es que estoy viendo aquí Un Un revuelto Muy raro Muy raro Digamos que La manga Kamizu No he encontrado Un equilibrio Entre Lo que es El soya con acción Y ese sonen Con Ese romance Sonen Entonces Hasta Los últimos Tomos Que he leído Ahora Del Tomo 20 Al tomo 26 Ya veo Que he encontrado Como Como el equilibrio Por fin Entre estos Entre Entre Estos Entre estas dos Tramas Y bueno Pues la verdad Es que Me ha gustado mucho Como está llevando El manga En esos Tomos Pero La verdad Es que Yo estaba Muy emocionada Con Yona Cuando leí Pues Hasta El tomo 10 Voy a ponerlo Por ejemplo Tomo 10 Pero es que Ya Era como que Dios Esto no avanza Esto no avanza Y se está haciendo Eterno Y Dios mío No sé No 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 encontraba Igual El enganche Con lo que Pese El manga Y ahora La verdad Es que Cuando he leído Los tomos restantes Es como que Los que me faltaba leer Es como que Ya Ves un poco La luz Al final Del turno Y dices Joder Ya un poco Avanza Pero Si que es verdad Que Que le ha costado Mucho a la manga Que encontrar un poco El equilibrio No puedes utilizar Digamos Ese fans Pues para Enganchar al público Tú quieres que La trama Siga tanto La de la acción Como la de El romance Entonces Ese es mi problema Con Akatsuki Yona Que es como que Tengo una variedad Me gusta mucho Ya os digo El dibujo Los personajes Que es la trama Me gusta Pero digamos Que como Lo ha ido guionizando No me ha convencido Del todo O sea Hay cosas Que Hay tomos Que me cuesta Mucho Terminar de leerlo Me llevará un ratito Un capítulo Luego me sigo leyendo Otro capítulo No sé Ya os dije Que en el tomo 6 Me iba a plantar Porque es un manga Que voy a hacer Poco a poco Son muchos tomos Y tengo muchas series abiertas Pero no va a ser Mi Digamos Mi prioridad En hacer Akatsuki No Yona El primero En el tomo 6 Me falta el quinto A mis sistemas Me lo puedo coger Y Y bueno Pues iremos Poco a poco Haciendo Akatsuki No Yona Pues hasta aquí El vídeo de Akatsuki No Yona Espero que no os haya Vuelto locos Con toda mi explicación De los géneros De todas estas cosas Espero que Os haya quedado Un poquito claro Pero ese es Mi problema Con Akatsuki No Yona En fin No todos los mangas Nos van a gustar O nos gusta más O menos Y bueno Pues este es Un problema Que tengo Con Akatsuki No Yona Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues dejadme un like Suscribiros Si es la primera vez Que me habéis Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Makané